Ya no sé por qué peleamos así Basta de hacernos daño Que se nos van los años Imposible que te largues así Quédate aquí otro rato Vamos a mojar los labios Y es que no ve que nos queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mate el sentimiento Y nos sobran las razones Gastemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aunque da tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo ¿Cómo la ves? Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones Por ti hago lo que sea Nado con tiburones Vamos a hacernos una cena Una noche de vela Con una botella Vamos a abrirnos Sin derribar todos los muros Con un mismo latido Vámonos al cine Lejamos un libro Juntos en la mano Como dos locos Vamos de a poco Vamos a borrar todo el pasado Y quiero ver que nos queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mata el sentimiento Y nos sobran las razones Gastemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aunque da tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo Como la ves Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones Por ti hago lo que sea Nado con tiburones Nado con tiburones Nado con tiburones Nado con tiburones Nado con tiburones